Últimas noticias de Estados Unidos. ¿Qué les parece la siguiente información? Rusia derribó un satélite de inteligencia y Estados Unidos no se quedó callado. Dejen comentarios al respecto. Antes de darles detalles sobre esta información que les traemos el día de hoy, queremos invitar a nuestros suscriptores amantes del fútbol a que nos acompañen en un nuevo canal deportivo en el que podrán enterarse de toda la actualidad del fútbol nacional e internacional. Les dejamos en la descripción de este video el enlace de suscripción. Muchas gracias. Bien amigos, la destrucción de un satélite de inteligencia por parte de Rusia ha generado polémica porque aparentemente, de acuerdo con denuncias del gobierno de Estados Unidos, generó una serie de desperdicios que pusieron en riesgo a la Estación Espacial Internacional. Y de acuerdo con las autoridades estadounidenses, sigue en riesgo la Estación Espacial Internacional y sus tripulantes tras sufrir daños por la basura en la órbita terrestre luego de estas pruebas que fueron realizadas por Rusia. Esto de acuerdo con la información que dio a conocer la NASA. Lo que ocurrió, amigos, es que Rusia lanzó un cohete para destruir un satélite en órbita justo sobre la base orbital. La NASA precisó en ese sentido que la amenaza más grave para la Estación Espacial Internacional y para sus siete habitantes ocurrió durante las primeras 24 horas tras esta prueba que realizó el gobierno ruso. De acuerdo con la NASA, las escotillas entre muchos de los compartimientos de la estación fueron cerradas como medida de precaución y ya fueron reabiertas. El Comando Espacial de los Estados Unidos está rastreando en estos momentos, de acuerdo con la información que divulgaron, más de 1.500 fragmentos del satélite, pero cientos de miles de piezas son demasiado pequeñas para ser detectadas. De tal manera que la NASA y el Departamento de Estado están condenando esta acción que tomaron las autoridades rusas porque señalaron también pusieron en riesgo a otros satélites y a la Estación Espacial China. Recordemos, amigos, que actualmente en la Estación Espacial Internacional se encuentran cuatro estadounidenses, dos rusos y un alemán. La NASA ha informado que está analizando la posibilidad de realizar una caminata espacial próximamente y otras operaciones en la estación para analizar los riesgos antes de continuar con las actividades cotidianas. La caminata espacial se daría para reemplazar una antena averiada y está programada para el próximo 30 de noviembre. La acción por parte de Rusia. Pero no solo, amigos, los Estados Unidos condenaron este hecho, sino que también el gobierno alemán expresó su preocupación por la prueba efectuada por Rusia y recordó que la basura generada es un peligro adicional para los astronautas de la Estación Espacial Internacional. También señaló que se deben adoptar medidas para reforzar la seguridad espacial y que los efectos de esta prueba afectarán durante años el libre uso del espacio por todos los estados. Bien, amigos, de esta manera llegamos al final de este reporte informativo. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Hasta una próxima oportunidad.